Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias de Ricardo TV. Yo soy Ricardo Ríos Contreras y les saludo con todo el gusto del mundo en este 13 de febrero del año 2023. Pues resalta y resulta que los compañeros de la sección 12 cerraron el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y además también cerraron la calle 20 de noviembre. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque les llegó un descuento. Pararon un día o dos del mes de octubre, según me dijeron ellos, porque no les llegaba el incremento ponderado, este famoso 3-2-1. Entonces pararon y hoy en febrero les está llegando el descuento. Escucharemos la versión de dos asistentes y escucharemos también la versión del secretario de Educación. Así es que te recomiendo honestamente que te quedes al final, hasta el final, porque va a estar muy interesante. Iniciamos. Vamos a comenzar con la versión que diera el titular de la sede en Durango, el Dr. Gil. Guillermo Adame, respecto a por qué les había descontado a nuestros compañeros de la sección 12 lo que les descontó. Escuchámoslo. Ayer aparece un tuit, criticándome unos trabajadores, porque en diciembre, cuando ya teníamos acordado el pago de Aguinaldo, el día que se iba a pagar, yo lo hice y me senté con los líderes sindicales y lo acordé. Y algunos maestros, aprovechando la queja del paro, paran las escuelas y no se presentan a trabajar. Y les hice los descuentos. Y me critican y me dicen que soy, pues casi casi así que no permito la libertad de expresión y todo. Digo, oye, pues es que te pagamos por trabajar, no por hacer huelgas. Claro. Entonces, cuando la huelga viene por los conductos institucionales, que son los sindicatos, y hay motivo de que estemos rompiendo una línea, un acuerdo, algo que esté establecido, lo pudiésemos entender. Pero si facciones, si grupos, a veces disidentes D, aprovechan la estructura del magisterio para luego, en apariencia, poder realizar este tipo de manifestaciones, vamos a descontar, Tony. Claro. O sea, también ahí habrá mano. Ya lo hice. Ya lo hice. Ahí están los tweets y se enojan. Pero bueno, se van a tener que acostumbrar, Tony, para que se manifiesten en la tarde. Claro. O que se manifiesten con razón. Sí. Sí, porque yo no puedo acordar con todas las expresiones magisteriales que hay en la secretaría. Tengo que acordar con los titulares de los sindicatos. Oigan, lo bueno del asunto es que el doctor lo tomó así, hasta con jocosidad, de buen humor, campechanamente. Pues sí, ya lo hice, ya les desconté, dice, y además se les paga por trabajar, no por hacer huelga. Si quieren manifestarse, que lo hagan en la tarde. Pues yo creo que esta es una declaración polémica definitivamente. Y aquí yo sí quiero conocer cuál es tu punto de vista, compañero, tanto de la sección 12 como de la 44. Yo creo que sí tenemos que estar de acuerdo en algo. Si tú no trabajas, pues te tienen que descontar y eso va a ocurrir en todos lados. Obviamente, sin embargo, pues para que te hagan eso, quiere decir que ya te pagaron en tiempo informa todas tus prestaciones y todos, o sea, todo lo que tienes derecho. Y en este caso, la manifestación era porque no se había pagado lo que se había prometido desde mayo, que era un incremento. Estamos hablando concretamente de la sección 12, porque en la 44 hubo, no por los actuales gobernantes o no por el actual titular de la Secretaría de Educación, pero hubo mínimo abuso de confianza porque se hacían las retenciones a los trabajadores de las cuotas sindicales, de fuertes, de fobis, de pensiones, de aseguradoras, de terceros institucionales. A la fecha suman 2 mil millones de pesos que se adeudan. Yo sé que quisiera conocer el punto de vista tuyo que me estás viendo. ¿Qué piensas de estas declaraciones que da el doctor Guillermo Adame? ¿Te parece correcto? Yo diría desde mi punto de vista, es más, mi punto de vista lo voy a dar al final. El profesor Alejandro Vega fue con quien tuve el primer contacto ahí, mientras estaban cerrando la calle José del Campo y 20 de noviembre. Esto fue lo que nos dijo. Profe, ¿por qué están tomando aquí calle 20 de noviembre y José del Campo? Mire, sabe que en la quincena correspondiente al mes de febrero, se le realiza un descuento a varios compañeros, somos muchos, unos más que están allá en las oficinas del sindicato, debido a una manifestación que habíamos tenido el año pasado, en el mes de octubre, por una retención injustificada de nuestras prestaciones, de un incremento que habíamos recibido. El gobierno estatal nos retiene el salario y nosotros en pleno ejercicio de nuestros derechos, tomamos la decisión de manifestarnos libre y pacíficamente, y ahora se nos hace una retención por un descuento por esos días que no trabajamos. Hay descuentos variados, a unos compañeros les descuentan hasta cinco días, a otros compañeros únicamente uno, y estamos aquí manifestándonos, exigiendo la presencia del secretario general de la sección 12 del sindicato, para que nos dé una respuesta que fije un posicionamiento claro y firme ante el secretario de Educación y esta actitud a todas luces represivas en contra del Magisterio de Durango. Porque me comenta que este descuento se dio, ¿qué día ocurrieron los paros o el paro? Se realizaron a finales del mes de octubre del año pasado, y el descuento se realiza en febrero de un año después, y pues esa es la situación. El secretario de Educación da unas declaraciones muy controversiales, donde dice que él va a fijar la norma y nos hará los descuentos correspondientes. Hablamos de que el señor es un expresidiario, está acusado de fraude a la educación de Durango, y con la cintura en la mano se atreva a decir que nosotros afectamos las arcas públicas por no laborar un día con los niños, por manifestarnos en exigencia, les repito, de nuestro salario. Entonces, ¿van a permanecer ustedes hasta aquí? Sí, vamos a permanecer hasta que se presente el maestro Alfonso, que nos dé una solución y que fije un posicionamiento ante el secretario de Educación. Él recordarle que ya había dado declaraciones ante los medios de comunicación, donde dijo que iba a ser suya la lucha que nosotros habíamos emprendido, y que se iba a encargar de que estos descuentos no ocurrieran. Es una burla para los maestros de Durango que ahora se nos haga este descuento por manifestarnos en defensa de nuestros derechos. Platiqué también con el profesor Rigoberto Lara, él es secretario delegacional ahí de la sección 12. Esto es lo que nos dijo. Soy secretario delegacional de la D-186, una de las delegaciones afectadas por este descuento que apareció en la quincena número 3, correspondiente al 14 de febrero. Se nos hizo muy extraño también que este descuento apareciera de octubre, cuando creemos nosotros que fue cuando nos manifestamos justa y legalmente para exigir otro de los derechos, que fue el 1, 2, 3% en el salario. Fue aquella ocasión en la que tuvimos que salir porque sentimos que nuestro sindicato nos abandonó en ese momento y como maestros que exigimos justicia salimos. Entonces creemos que esa fue la razón por la que nos descontaron. Entonces ahora nos estamos manifestando aquí en nuestro sindicato y exigiendo a nuestros representantes que hagan la devolución o exijan la devolución de nuestro salario. Entonces esa es la situación por la que estamos ahorita aquí. ¿Qué delegaciones hay presentes además de la suya, profe? Es la delegación D-186, la D-110, la 66 y entre otros colectivos. También hay otros descuentos por ahí en centros escolares muy separados, pero como delegaciones somos nosotros. No los ha recibido todavía el profe Poncho. Estamos en espera de que nos reciba, por eso fue la razón que tomamos la calle, cerramos la calle 20 de noviembre para exigir que nos reciba él y no una comisión. Él es el que puede dar respuesta a esta justa demanda de los maestros. Muy bien, profe. ¿Algo más que quiera agregar? Pues vamos a seguir aquí, profesor, exigiendo nuestros derechos. Es una ironía que en el tiempo en que nos manifestamos, nos descontaron, nos descontaron por estar exigiendo un derecho que nos correspondía y ahora nos vuelven a hacer lo mismo. Entonces exigimos que el sindicato dé la cara a nuestros representantes y si no lo vamos a hacer nosotros como maestros. Y ahí estamos viendo cómo se cerraba la calle 20 de noviembre, José de Lecampo. Se cerró también el sindicato y hubo diálogo ahí con algunos compañeros que estaban del Comité Ejecutivo Seccional. A final de cuentas, el profesor Alfonso, el secretario general, no estuvo presente. Sé que se comunicaron vía telefónica, que lo pusieron en alta voz y se comprometió a el día de mañana estar con una comitiva para estar dialogando y ver a ver qué se puede hacer. Porque el descuento ya se hizo, el dinero ya no llegó. Algunos un día, dos o tres, en fin, dependiendo. Aunque hay compañeros que dicen que no pararon y aún así les llegó un descuento. Bueno, pues tendrán que platicarse todo ese tipo de cuestiones. Pues aquí el punto de vista más importante es el tuyo, compañero. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Quién crees tú que tiene la razón? La tiene el titular de la Secretaría de Educación cuando dice no se les va a pagar a quien no trabaje porque se les paga por trabajar, no por hacer huelga. Y además me voy a entender solamente con los secretarios generales. Es decir, los demás pues no existen. Es decir, nuestros compañeros que están ahí, pues aparentemente no van a ganar nada con estar ahí porque pues lo que importa es lo que él acuerde con los secretarios generales. ¿Qué opinas tú al respecto? Esto es de perspectiva. Obviamente estas acciones, como todo lo que hay en la vida, depende cuál perspectiva tengas. Por ejemplo, esta cajita, si le doy vuelta y la veo desde acá, es distinto para cada uno dependiendo del lugar donde veamos las cosas. El secretario de Educación ve las cosas de una manera, los maestros frente a grupo ven las cosas de otra manera muy distinta. Yo creo que es lógico que si faltemos no se nos pague porque efectivamente nos pagan por ir a trabajar, no por hacer huelga. Sin embargo, si hacen huelgas, pues porque no se paga tiempo. En el caso de la sección 44 nos adeudan dos mil millones de pesos de fuertes, de fobia y de pensiones. Y no han dicho, les vamos a resarcir de esta manera. Les vamos a pagar el daño que les hicimos, el abuso de confianza que les cometieron otros. Nosotros no, pero pues como estamos aquí, les vamos a resarcir ese daño. Compañero, ¿tú qué opinas? Este capítulo todavía no termina porque todavía no llega la quincena de la sección 44 y cuando lleguen los talones, pues nos vamos a enterar si también fuimos susceptibles de este descuento por haber faltado a nuestros trabajos y exigir que se nos pagara el dinero que se nos debe. En fin, pues vamos a ver en qué para, a ver mañana qué ocurre con esta comitiva que se formó y la reunión que se realizará en la sección 12. Te leo en los comentarios, compañero, por favor. Yo soy Ricardo Ríos Contreras, reportando para Ricardo TV. Nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye-bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!